El siguiente video contiene material fuerte para algunos espectadores, se recomienda discreción. La idea de este video surgió en la madrugada cuando el espíritu pelirrojo que me acompaña me despertó para darme una revelación. Desde hace días yo le pedí a la pelirroja una noticia sobre el futuro y cuando ella me dijo lo que pasaría me dejó muy perturbado y me pidió compartir la información, me dijo lo siguiente Lo que te digo vendrá y el mundo lo tolerará, pues si por algo Jerusalén está siempre en guerra es para evitar que el demonio llegue a esos lugares y se proclame a sí mismo como el Mesías. Satanás ha buscado durante mucho tiempo volverse hombre e encarnarse en un ser humano. Eso fue lo que me dijo y esto lo ves en películas como el bebé de Rosemary o la profecía que narran el advenimiento del demonio hecho hombre y cuyo propósito es realizar en la tierra la máxima blasfemia que es ser adorado en Jerusalén como el enviado y que además de ello negará la divinidad de Jesús al que llamará falso y muchos lo aceptarán, pues dirán La cristiandad nos trajo atraso. La cristiandad fue la causante de muchos males por lo tanto esa religión y otras religiones son malas Ese ser que vendrá no traerá una religión sin un culto a él y a sus ideales Fomentará la diversidad, la riqueza y el fervor mundano Muchos lo aceptarán y negarán el pasado y las señales Cuando todo esto ocurra se cumplirá lo enunciado en la profecía de Daniel cuando se refiere a la abominación desoladora que llegará al lugar santo pues Satanás hecho hombre será adorado en Jerusalén Esto despertará a la ira divina que vendrá desde el mundo musulmán de los cuales armados hasta los dientes con equipamiento nuclear barrerán de la tierra a Jerusalén y a Israel Será tal el ataque que toda la tierra de Judea será tan reactiva como Chernobyl lo que hará que ningún ser humano pueda habitar esas tierras por algún tiempo Esto será el inicio de la tercera guerra mundial donde Occidente y los países árabes entrarán en disputa Será una guerra relámpago con victoria para Occidente Pero dado el exterminio y lo que ocurrió en Israel mucha gente temará y buscarán respuestas pero nadie se las dará y será por medio de las señales que la gente encontrará un alivio Las personas por el miedo se volverán supersticiosas y será semejante a una nueva edad media donde la ciencia perderá poder frente a la cuestión espiritual Será un receteo de nuestro estado actual ya que muchos verán el evento como un castigo de Dios al mundo y temerán La pelirroja después me dijo que cuando el mundo está en crisis y busquen una respuesta ella dejará sus señales y sabrán que no están solos pues lleva mucho tiempo dejándoles señales que las han ignorado por eso me manda a mí para que yo se las explique Y lo siguiente me pidió decirlo en clave para que el que vea las señales las entienda Las siguientes palabras hacen referencia a los dos mayores verdugos de los judíos Esos verdugos vinieron para evitar que lo que te comete hasta ahora ocurra y ambas palabras están en clave pues en realidad están en español Estas señales son terribles para que jamás las olvides ¿Se puede prevenir ese futuro? Claro que sí Pero la gente ignora el mensaje y al que le llega lo menosprecia Por eso vendrá el castigo Por eso pasan tantas desgracias en el mundo porque ignoramos lo que Dios nos dice No le creas a los cristianos ni a la iglesia ni a los medios de desinformación Tú créele a las señales pues ellas te mostrarán lo que pasará Pues Dios nos habla de esa manera Te pido de la manera más atenta que compartas este video para que la advertencia pueda llegar a más personas Por tu atención, gracias